Con tejidos extendidos, con tejidos agrupados. Qué aburrido, amigo. Sí, son los mismos, por ahí y por acá. ¿Alguno vio la tercera línea? Sí, yo sí, pero bueno. Fue como dos y medio... Sí, no. Dos y medio... No sé, no me acuerdo. Ajá, dos y medio, tres. ¿Y cuánto es un segundo mortal? Tres y medio, dos y medio. No sé, me hubo interesado. Dos y medio, dos y medio. El primer dos y medio estaba muy fácil. Fue el rollo. Dos y medio, diez. ¿Alguno vio la última línea? No sé. Al final no está como por allá. No, no, no voy a poner claro. Pero el que la otra línea era mejor. Bien, señor, con aquí. Es como esto. Esto.